FUNDERSTRACK 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 YEAH 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 FUNDERSTRACK Muy buenas a todos amigos de youtube os traigo el siguiente video del canal donde voy a jugar a Lot Lot Out y ahora veis como empieza esto a tope a tope a tope vamos que me han matado ya no no me han matado aun que pasa que pasa alguien vale me voy me voy os diré un poco de que va el juego es un juego de como veis un shooter en tercera persona la 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 y bueno tu te creas tu arma asi como tu quieres con tus preferencias bueno hay que coger por cierto es como el call of duty lo de las chapas hay que coger el botin cuando matas a alguien es la segunda partida que hago en mi vida así que asi que no no se no se muy bien exactamente como va todo 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 pero bueno cuando entras al juego te creas tu propia arma y te no y despues te metes en una partida y ale a jugar probas tu arma y despues te van dando mas puntos o dinero llamalo como quieras para poder mejorarla y mas y mas y mas y vale están disparando aquí me han visto de lleno cagada 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 eh veis esto desaparecen las partes del cuerpo eso es una cosa que me hace bastante gracia osea me encanta no 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 oh que bien oh me mato que me ha cocinado ah me ha quemado bueno pues eso a ver a ver que tal esta bueno es un juego gratis free to play y tambien de este y me lo recomendó ta oscuro eso tengo que decirlo porque el me dijo eh venga deja lo que estas haciendo por favor ponte a hacer eso no me dijo eso pero yo dejé lo que estaba haciendo me puse a descargar el juego y no al mismo dia pero al dia siguiente si lo empece a ver si encuentro a alguien y se pone esto emocionante porque das vueltas porque si es un poco eh 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 vale se haya muerto lo que no me gusta mucho es la velocidad de disparo de mi arma me gustaría mejorarlo muere muere bien vale me van a quemar vamos donde esta donde esta he visto algo por aqui he visto veo cosas wow ese es de mi equipo ah este no como veis tambien tengo como tengo mi arma que se llama smiltian es un nombre que siempre me encanta es un nombre perfecto para un arma vamos a ver si lo matamos genial venga a coger esto esto es vida que me viene bastante bien yiii mas gente mas gente por aqui habia una chapa si no lo ha cogido este una chapa bueno un botin de estos no 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 beah beah a veces es mejor huir mejor matar que morir y mejor no morir que morir a ver nada nada bueno parece que nos van ganando aunque sea por un poco vale ahora ya ahora ya ganamos nosotros que es eso que me has tirado hijo puta como ves puedes coger el arma del resto de hecho voy a probar esto un rato no 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 hombre voy a coger mi arma aqui esta smiltian ese a ver si mato no se cuantos he matado he matado a ver si ah soy el que ha matado mas de mi equipo bueno bueno esto es nuevo para mi muere muere donde esta donde esta donde esta ahi 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 que ha pasado ahi hey pero dispara metele de ostias joder me voy ahi esta ahi ahi vi 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 bien bien vale voy a hacer un poco el campero no hombre vale esto supongo que son es municion anda mira nada pasan de mi la putada es que tarda un poco el arma en lo que he dicho antes que la velocidad de disparo podría ser un poco mejor para mi gusto pero vale la pena el francotirador creo yo no me matan aqui me matan aqui muero como un gilipo si vale no se como tirar granadas es una cosa que no no he descubierto aun al ser mi segunda partida a ver la H baila vale muy bien para para la G no tira granadas eso lo he probado antes vale vamos a tope bueno pues en serio eh ya que es gratis el juego lo probais y tiene una cosa que a mi me encanta que es el hecho de poder mejorar el arma poquito a poco vamos muere tío donde esta? tiene que morir poquito a poco poquito a poco donde estan tío? huyen ah no se ha ido se ha ido se ha ido lo pierdo me pierdo me voy que cojones pasa? deja de quejarte mira la vida que le queda me cae win vamos tengo que ganar eh? tenemos que ganar me da igual sigo siendo yo ah vale no se si antes era el mejor lo he visto demasiado rápido como para fijarme del todo bien mata mátalo bien y ese también bien los dos los he matado yo cosa que me gusta si no? no se pero yo he muerto claro bueno en fin he muerto tres veces tres? si uoh vamos a ver vamos a ver hey 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 ah vale me esta curando el hijo puta este bien ya esta ya esta esta muerto esta muertecito nomas este tío me esta curando es mi mejor amigo me encanta gracias por curarme vamos a a matar a alguien o que? eeeh le 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 oh 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 que es eso? es mi amigo que me cura mira grande granada ayme creía haber visto a alguien hostia no ya esta nos hablan natació la 1314 y los vienen por detrás sucios ¿Que, que, coge eso? sea lo que sea son puntos pirate 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 ajaja Lo he matado yo. Hostia tío. No se puede hablar todo el rato. ¿Qué es esto? Ah, un trozo de alguien. De mierda, hombre. ¿Cómo se llamaba? Pogo. Pogo. Muere, 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 muere. Bien. Estando tan cerca, no hace falta. Ey, 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 ey. Corran, me cúrenme, cúrenme, amigos. Vale, ha muerto. O sea que... Me ha matado él a mí y yo a él. Eso está muy bien. Vale, se te ha rechazado. ¿Qué pasa? Eso creo que sale cuando coge la chapa. El otro. El enemigo. Muere, muere, muere. ¿Qué pasa? ¿A quién estaba disparando ese? Estaba ahí haciendo el imbécil. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? La gente desaparece aquí. Espero que piense lo mismo de mí. Que alguien me está apuntando y de repente desaparezco. Significa que se me da más o menos bien. No, 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 no. ¿Pero quieres morir ya? Bien. Me pillo esto. Este es de mi equipo. ¿Dónde está? Para curarse, tío. Me cago en. Coge eso, coge eso, amigo. Ey, amigo. Vale, se puede ver la cámara de muerte y todo eso. Pero bueno, en fin, tampoco es necesario. ¿Qué cojones? Aquí no hay nadie, tío. No sé cuánto duran las partidas, porque la primera ni me he fijado en cuánto ha durado. Que muera, que muera. Bien, ha muerto. Creo. No me ha salido lo de asistencia, pero vamos, yo creo que ha muerto. ¿Qué cojones? Ven, 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 ven. Muere, 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 muere. Ha muerto, ha muerto. Me están dando pa'l pelo, no sé de dónde, pero ha muerto. Lo que me encanta... Mira la pierna, mira mi pierna, en serio. La pierna derecha. Y ya. Y mi cabeza ha desaparecido. Vale, me gustaría saber cómo coño lanzar granadas. Es que no hay manera, a ver. No, no, no. No, la E, no, la Q. La Q, ¿qué hace? Ah, la Q para cambiar de arma, no sé qué. El 1, el 2, el 3. No, no sé cómo lanzar granadas. Es que no hay forma. La Z, la X, la tal. Ah, la C. Sí, es la C, vale. Pues ya no tengo granadas que lanzar, pero bueno, ya sé cómo se lanzan para la próxima vez. Vamos, que no he lanzado granadas hasta ahora. No creo que las necesite justo ahora que no tengo. Vamos a ver. ¿Dónde puede haber gente por aquí? ¿Dónde puede haber gente? A ver. Ah, mira ahí. Se fue. Y vamos a ver, vamos a ver. ¡Hostia! Bueno, y el juego, lo bueno que tiene también es que me va, me va de lujo. Este tiene que morir sí o sí. Venga. Un abrazo. ¿Qué ha pasado? Ah, hemos ganado. ¡Ja, ja! ¡Hostia! A ver cómo ha quedado la cosa. Jugador más valioso. ¿Brol de qué? ¿Brol de qué? Ah, mira, se puede bailar. Venga, yo también. He quedado segundo. Bueno, ha sido el que ha matado a más. Con eso me conformo. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Decidme si queréis ver más partidas de estas en el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!